realmente bien andamos en encenada vaca california llamar atención a los la visita de agua de éstas que salen vamos a acercarnos un poco a ver porque visitan los niños pueden bañar los niños algo así bueno la gente pues está chido todo se presta el tiempo que está nublado no está no tan caliente el sol está agradable desarrollo de territoria esta obra ha sido realizada como parte del programa del departamento urbano de la secretaría de desarrollo agrario territorial y urbano el beneficio de la población de encenada y su beneficio de la población la 20 de julio 2022 apenas tiene dos años que se hizo estamos en 2024 a la ticela como tamaco irá como se ve que el riesgo desde la el sol y la machín a tanto de chorro de agua vamos a ver aquello chorro de agua otra dejando un poco a ver también esto tiene para cuando hace mucha calor pero uno tiene chorro y se hace uno bañar para refrescarse uno un rato y no y esto para que el agua se se vaya para abajo y no se oscura tanto para acá para la calle miren como se está escurriendo un poco pero después por la brisa que cae y ya está lavando las manos ahí tenemos a también está grabando al menos en los videos se ve mucho la brisa del agua ahí tenemos a Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Benito Juárez Miguel Hidalgo y aquel como se llama, a ver alguien que mire mi video, a ver díganme como se llama ese, porque yo en realidad no no lo recuerdo porque me acuerdo que ese venía las monedas de de 500 pesos en aquellos años antes, cuando eran los miles, cuando eran 500 mil pesos bueno, eran 500 pesos y era que viene siendo 50 centavos ahorita 500 pesos que ahorita viene siendo 50 centavos a ver el Bobo está Gisela Gisela me sabe decir Gisela, ¿quién es ese? ¿ese quién es? ¿cuáles son tres? ¿ese? ¿Compidio Díaz? no, no ¿señor Carranza, verdad? ¿señor Carranza, Mediano? Miguel Hidalgo y Benito Juárez Ajá, Benito Juárez Miguel Hidalgo y Menosquiano Carranza ¿van a modelar o qué? vamos a ver van a modelar las mujeres ahí ¿quieren que salgan las tres cabezas? mira de aquí sí salen las tres cabezas mira Gorda de aquí para allá salen las tres cabezas de aquí de acá póngase póngase una de la cabeza para que veas la cabeza bien ahorita allá para ver allá deje allá deje el carro voy a traerlo voy a poner el tron por aquí que volarlo para él lo redue de la bandera ¿dónde vas? ahí no ponen ya no hay agua y aquí la tira ¿quieren desperdiciándola? no, pero esa es buena desperdicia para esa agua se está reciclando matando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas no se está desperdiciando ¿dónde? no, pues se tira una poca ahí con uno de los morir se va para abajo sigue la modelación comentaban ya deje el carro hasta aquí va a encontrar el arbolito aquí aquí de aquí derecho este es el carro en el que venemos voy a bueno la intención ahorita es primero ir aquí aquí alrededor aquí de donde la bandera un rato vamos a caminar hasta acá donde están las planchas las canolas no se como se llama porque queremos subirnos porque queremos ir a ver las pocas yo y mi vieja ya vinimos ella también pero ellos mi papá y su esposa su señora Auralia no han ido entonces ellos van a conocer por primera vez y vamos a a llevarlos pero ya que hagamos todo eso ya que hagamos los ingresos si Dios quiere esperamos que todavía haya sol vamos a a venir a sacar el tronco como les digo vamos a volarlo vamos a elevarlo vamos a elevarlo todo alrededor y alrededor de la bandera una vueltecita y queremos ir a ver allá un barco porque está grande a esta gente le a esta gente le llamó la atención así que ahorita vamos a animarnos para allá para buscarlo y darle una una muestra de lo que es este bonito barco que está allí porque está grande se mira grande el barquito así que vamos a acercarnos un poco para allá aquí aquí nos da toda foto aquí chapultepec 13 de septiembre de 1870 pendiente Juan de la Barrera Adéctica Agustín le iba a decir que en esta esquina hay un restaurante pero no a la otra esquina de esta esquina no a la otra esquina un restaurante está muy bueno los tacos se los recomiendo los invito a que vayan que se arrimen que los prueben para que vean que que es chulada vamos a tener que que hacer cambio de planes aquí vamos para la bandera porque no se va a poder grabar allá a lo que veo va a ver va a ver va a haber música entonces vamos a tener que cortar el video porque no se va a poder grabar por derecho de autor como ustedes saben pero vamos a entrar por ahí mire aquí estamos en la entrada allá a lo que es la bandera de aquí de Tijuana a ver pues ponte a ver dale a ver no que quiere elote aquí por aquel lado ya para acá a ver vuelve 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 no no ahora si tu amistades dale ya tiene ahí está la entrada no sé si vamos a cruzar rápido porque no quieren pasar la entrada vamos a entrar a ver el carro está muy alto ese tope es un tope pero está muy está muy alto y los carros pegan está lleno de gente miren está bien habitado nada más qué qué chulada vamos a ahí vestirnos un poco ahora pide la mochila gorda para para entrar no traigo nada fíjate allá está la del concierto aquí estamos arriba de la bandera vamos a volar todo alrededor de aquí para para poder pasar así que vamos a volver por este lado aquí ya está pero que hay para trenesito para pasearse en el trencito ahí si bien gente que andamos adentro ya abajo de la bandera he venido varias veces y pocas veces me ha tocado me ha tocado encontrarme la bandera y ahora esta vez y me tocó encontrarla mire vamos a alemano ahorita para allá mire quiero mostrarles allá eres no sé si se canse la distinguir allá acá están las letras de encenada si hay mero donde están estas personas acá se quedaron ya por ahí andan así que mi gente no se despedan no se despedan en mi canal porque volvemos con otro video continuamos adores no se despedan con el no se despedan no se despedan en mi canal en mi canal para el porque